Buenos días, ánimo, mucho, mucho ánimo. Vamos a informar, como lo hacemos cada 15 días, sobre seguridad, ese es el tema de hoy. Hoy vamos a dar a conocer cómo vamos, recordarles que todos los días de lunes a viernes nos reunimos, todo el gabinete de seguridad, trabajamos de manera coordinada, eso ayuda mucho. Antes no se hacía así, cada dependencia hacía lo que le correspondía, pero no había una buena coordinación. Entonces, elementos a favor, esta coordinación. Otro elemento a favor, la perseverancia, el que todos los días se trate el tema de seguridad. Otro elemento a favor es contar con la información de lo sucedido en las últimas 24 horas en en todo el país y el que podamos tomar decisiones. Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, el que se cuente legalmente con la participación de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública, eso antes no se permitía, se hacía, pero no estaba permitido en la Constitución. También ha ayudado mucho el que se haya constituido la Guardia Nacional, porque estamos hablando de 130 mil elementos nuevos, disciplinados, profesionales, el que se cuente con 400 cuarteles en todo el país de la Guardia Nacional, y otras cosas más, disciplina, profesionalismo, cero corrupción, cero impunidad, el que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia, que esté bien pintada a la raíz de un lado de la delincuencia, de otro lado la autoridad, porque antes no era así, llegamos a padecer de un narcoestado. Y lo más importante de todo para enfrentar el flagelo de la violencia, el que se mejoren las condiciones económicas, sociales de nuestro pueblo, porque la paz es fruto de la justicia. Y eso es lo que más nos ha ayudado. Y hacia adelante es lo que más va a ayudar, el que mejoren los ingresos de las familias, que mejoren los salarios, que haya trabajo, que los jóvenes tengan oportunidad de estudiar. Todo eso es lo mejor y que se fortalezca la unidad familiar, que no se desinteren las familias, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que se hagan a un lado como objetivo principal, como objetivo de vida, lo material, el lujo barato y que se piense que lo más importante de todo, lo que verdaderamente permite ser felices, es estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con el prójimo, y que sólo siendo buenos podemos ser felices. Lo demás es lo de menos, es secundario, es accesorio la marca del carro, si se tiene yate, se tiene avión particular, incluso hasta la misma comida. Nosotros tenemos, por nuestras culturas, comidas suculentas, que no son costosas. Todo lo que se hace con maíz, el frijol, ya hemos hablado aquí de la gran riqueza culinaria que hay en nuestro país, por nuestras culturas, hasta las bebidas, imagínense el mezcal, el pulque, el pulque, ¿cómo es que se dice?, para todo mal un mezcal y para todo bien también. Tantas cosas, tantas cosas que tenemos y mucha comida vegetariana de lo más variado. Entonces, sí podemos tener un estilo de vida, una forma de vida sin extravagancias y que no nos lleve a cometer actos de corrupción por tener un vino extranjero o tener un bien material, que cuidemos nuestra dignidad, que es lo que más importa. Pues muy bien, vamos a ver cómo está el reporte de seguridad. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a ver el avance de cero impunidades, el 30 de abril al 13 de mayo, los últimos 15 días adelante. Tenemos cuatro extradiciones realizadas por la Fiscalía General de la República. Están las cuatro personas requeridas por diferentes cortes de los estados de California, de Texas y del distrito de Columbia, principalmente por los delitos de homicidio, contra la salud, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad y abuso sexual de un menor, también por abuso sexual infantil. Adelante. Detenciones relevantes. En este periodo está la de Jesús Gerardo N., él fue detenido por la Fiscalía de Baja California tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de dos hermanos australianos, Jake y Calum N., así como del estadounidense Jack, quienes habían sido reportados como desaparecidos en Ensenada, Baja California, el día 27 de abril y fueron encontrados sin vida seis días después. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familiares precisamente desde el día 27 de abril y el día 30 se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía de Baja California. Tras activar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, el día 3 de mayo fueron los cuerpos sin vida de los tres extranjeros fueron localizados en el interior de un pozo ubicado al sur de Ensenada. Aquí el principal móvil, al parecer es el móvil del homicidio, fue el robo de la camioneta en que viajaban los oxisos. Adelante. Esta detención de Jorge Abram N., él fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por la Fiscalía del Estado de México, con apoyo precisamente también de la de Jalisco, CONACE, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de secuestro de un hombre de identidad reservada, hechos ocurridos en mayo del 2018 en Toluca. De acuerdo con las investigaciones, la víctima con base a engaños acude a un inmueble en la colonia La Magdalena, donde el lugar donde el ahora detenido y otra persona lo habrían privado de la libertad, despojándolo además de sus pertenencias y tarjetas bancarias. La persona secuestrada aprovechó un descuido de sus captores para escapar y denunciar los hechos. Adelante. Y tenemos este caso, son varias detenciones, tras el hallazgo de un pozo clandestino con 10 cuerpos en Nicolás Romero. La primera detención es el 22 de abril. La Fiscalía del Estado de México localiza este pozo de 4 metros de diámetro 40 de profundidad en la colonia El Mirador del municipio de Nicolás Romero y localiza 10 cuerpos sin vida de sexo masculino. Tras el hallazgo, el 25 de abril, la Fiscalía del Estado de México, con el apoyo del Ejército Mexicano, la CONAO, CONACE y Guardia Nacional, llevan a cabo un operativo que permite la detención de 17 presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. De esas 17 personas, seis se les cumplimentó orden de aprehensión por los delitos de homicidio de dos hombres y tentativa de homicidio de uno más. Y a los 11 restantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud. A los 17 detenidos se les investiga por su probable participación precisamente en el homicidio de las personas localizadas en el pozo. Adelante. Posteriormente, y continuando con las investigaciones, el 7 de mayo, nueve policías municipales de Nicolás Romero fueron detenidos por la Fiscalía del Estado de México, nuevamente con el apoyo del Ejército Mexicano, CONACE, CONAO, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Estatal, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por diversos homicidios registrados en 2024 en Nicolás Romero. Los detenidos se habrían encargado de brindar protección e informar a líderes de los grupos criminales de este municipio sobre investigaciones y acciones operativas precisamente en ese municipio de Nicolás Romero. A los nueve detenidos se les investiga si tuvieron alguna participación en el homicidio de los diez cuerpos localizados sin vida en el pozo. Y finalmente, el 11 de mayo, la Fiscalía del Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Seguridad, aprende a Israel N, o papá Lleros, por homicidio y también presuntamente vinculado al hecho en el pozo. Aquí las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúan. Adelante. Vinculaciones al proceso. Tenemos a René N., él fue vinculado al proceso por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado cuando se desempeñaba como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, de Diconza y Liconza. De acuerdo con las investigaciones, estas realizadas por la Fiscalía General de la República, él hoy imputado en su calidad de apoderado legal de Diconza, en una de las causas penales que enfrenta, habría autorizado la suficiencia presupuestal para celebrar un convenio con una empresa para la compra de azúcar, insumo que nunca ingresó a las bodegas de Diconza. Con ello, René N. permitió el desvío de recursos públicos por una cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos en perjuicio de la paraestatal. Recordar que René N. se entregó en las instalaciones de la Fiscalía General de la República el pasado 7 de diciembre del 23. Adelante. Otra vinculación al proceso es Sergio N. Él fue vinculado a proceso por delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física en agravio de su expareja sentimental, esto en noviembre del 2021 en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el hoy imputado se encontraban en un restaurante, lugar donde Sergio N. habría agredido físicamente a su expareja, por lo que ésta salió del lugar, seguida por el hoy imputado, quien continuó agrediéndola. A raíz de esto, Sergio N. fue detenido y trasladado al centro de retención municipal. Horas más tarde, al salir del centro, regresó al hotel donde se hospedaban y volvió a agredir a la víctima hasta provocarle fracturas en el cuerpo. Sergio N. se encuentra actualmente con medida cautelar de resguardo domiciliario por seis meses en Cuernavaca, Morelos y también tiene la instrucción de no molestar a la víctima por ningún medio. Adelante. Sentencias. Tenemos esta de 43 años y nueve meses de prisión en contra de Juan Alberto N. Tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de Maciel N. Ella era doctora del Instituto del IMSS-Bienestar en San Juanito, perdón, hecho ocurrido el 11 de julio del 2022 en el municipio de Bocoina, Chihuahua. De acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado llegó al domicilio de la víctima en el barrio Satélite y sin motivo aparente disparó con arma de fuego provocándole la muerte. Adelante. Otra sentencia de 55 años y seis meses de prisión en contra de Alejandro N. Tras acreditar su participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, esto en el mes de abril del 2021 en el estado de Coahuila. De acuerdo con las investigaciones, ese día, el día de los hechos, integrantes del Ejército Mexicano, al realizar un operativo de presencia, de seguridad y de prevención del delito sobre la carretera federal número 2 en Guerrero, Coahuila, detectaron dos camionetas con civiles armados quienes los agredieron con disparos de arma de fuego. Tras repeler la agresión, Alejandro N. fue detenido y en el lugar le fueron asegurados seis armas largas, 45 cargadores, abastecidos, dos desabastecidos, dos camionetas con blindaje artesanal, chalecos y cascos balístico. Adelante. Esta detención es de Sebastián Alejandro N. Él fue detenido por la Fiscalía de Veracruz, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado en agravio del periodista José Luis N. Él era el titular de los portales periodísticos InfoRegio y el regional del Norte en el puerto de Veracruz. De acuerdo con las investigaciones, ese día, por la noche, la Policía Estatal de Veracruz recibió el reporte de una agresión de una persona que resultó ser el periodista José Luis N., quien fue ya localizado sin vida por heridas de arma punzocortante en el tórax. Por este hecho, también ya fue detenido un sobrino del periodista de nombre Eduardo. Adelante. Entonces, con esta detención, del total de 13 casos de periodistas asesinados en 2022, ya se llevan 30 detenidos, incluyendo a Sebastián Alejandro, y de esos 30 detenidos, cinco sentenciados y 25 vinculados a proceso. Adelante. En el caso de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos este caso. Se trata de Francisco Javier N., exgobernador de Tamaulipas. Él es investigado por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Aquí el juez séptimo de distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia de Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, el 25 de abril, le concede una suspensión definitiva a Francisco Javier N., para que no se le ejecute una orden de aprehensión que hay en su contra por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de lavado de dinero, por lavado de dinero y por defraudación fiscal. Y otro de los efectos de esta suspensión es para que no pierda sus derechos políticos electorales y no se ha declarado prófugo de la justicia. El juez, Alvarado López, consideró que atendiendo a la apariencia del buen derecho, dicha medida suspensional no contraviene disposiciones del orden público ni se sigue perjuicio al interés social. Aquí el juez utilizó como fundamento legal el reciente criterio jurisprudencial del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo Centro Norte, publicado en el Semanario Judicial el día 5 de abril del 2024. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono a mi general secretario. Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de seguridad conjunto. Adelante, por favor. En el periodo del 30 de abril al 13 de mayo, que es lo que cubre este informe, se desplegaron, se han mantenido desplegados 232 mil 336 elementos, de ellos 106 mil 706 son de la Guardia Nacional y 125 mil 630 de las Fuerzas Armadas. Adelante, por favor. Como resultado de una solicitud, una solicitud oficial del Instituto Nacional Electoral, el INE, esta petición de que conformidad a la ley y a los convenios que están establecidos, se proporcionara seguridad en todo lo que tienen que desarrollar del proceso electoral, esta petición fue hecha al Gabinete de Seguridad, se atendió a través de reuniones, reuniones de coordinación y se desarrolló esta estrategia para apoyar al INE con casi 5 mil elementos entre Fuerzas Armadas y Guardia Nacional que cubren desde la seguridad a la papelera donde se está produciendo la materia prima para generar todo el papel de seguridad, seguridad a los talleres gráficos, los traslados al Centro Logístico de Distribución del INE, también en los consejos distritales, también durante el traslado para llevar la documentación a los consejos distritales y en la bodega de Tláhuac del propio instituto. Entonces, en esta actividad es una misión pues extra que cumplen Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en este periodo, repito, por solicitud oficial del instituto. Adelante, por favor, también otra de las solicitudes que generó el INE pues fue la seguridad a los candidatos y en esta seguridad tenemos a la fecha 469 servicios de seguridad a diferentes candidatos. Tenemos para presidente de la República gobernaturas de estados, senadores y diputados federales que hasta aquí correspondería a la federación proporcionar esa seguridad, pero se adicionó la seguridad para diputados locales y presidentes municipales, así como funcionarios relacionados con el proceso electoral, de tal manera que con dos mil 912 elementos de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional se está cubriendo la seguridad de estos candidatos, candidatos que solicitaron a través del INE la seguridad, también tenemos algunos que han desistido de esa seguridad. Adelante, por favor. En cuanto a los aseguramientos que tuvimos en este periodo, como mencioné, 30 de abril al 13 de mayo, tenemos armas de fuego, 295 armas de fuego aseguradas en el periodo y en la administración llevamos 50 mil 533 armas. Adelante. En cuanto a granadas, cuatro granadas en el año, en la administración, tres mil 426. Adelante. En cartuchos, 20 mil 75 cartuchos en este periodo para incrementar el número que llevamos en la administración a 19 millones 490 mil 925 cartuchos. Adelante. En detenidos, fueron 500 detenidos en el periodo para un total de 86 mil 393. Aquí sigue, vehículos, 377, ya llevamos 96 mil 497 vehículos asegurados a la delincuencia organizada. En fentanilo, seis gramos de fentanilo para un total en la administración de ocho mil 222.5 kilogramos de estenervante. En metanfetaminas, 13 mil 882.9 kilogramos de metanfetamina en el periodo que estamos informando, para un total de 698 mil 914.9 kilogramos de metanfetamina en lo que va de la administración. En cocaína, tres mil 979.2 kilogramos de estenervante y el total 213 mil 610.7 kilogramos de cocaína en el periodo de la administración. 874.4 kilogramos de marihuana en estos 15 días para hacer un total de 764 mil 285 kilogramos de marihuana en la administración. En heroína, tres kilogramos para un total de mil 600 kilogramos de heroína en la administración. Adelante. En moneda nacional, se aseguraron en el periodo 400 mil pesos y se hace un gran total de 656.9 millones de pesos asegurados a la delincuencia organizada. En dólares americanos, 100 mil dólares en el periodo para un total de 152.4 millones de dólares. Adelante, por favor. En cuanto a plantíos, a la erradicación de plantíos de marihuana, fueron 513 plantíos. en 62.8 hectáreas, para un total de 81 mil 183 plantíos en 10 mil 955.4 hectáreas. Adelante, por favor. En Amapola, fueron 3 mil 211 plantíos en 624.9 hectáreas en este periodo, para un total en la administración de 455 mil de 455 mil 57 plantíos, 64 mil 817.4 hectáreas. Sobre laboratorios clandestinos, en estos 15 días se lograron detectar y habilitar 18 laboratorios y en ellos se aseguraron 12.55 toneladas de metanfetamina, producto ya terminado, y 60.81 toneladas de sustancias químicas, que estas iban a ser procesadas para lograr obtener estas metanfetaminas. En lo que llevamos de la administración son 2 mil 518 laboratorios, 672.33 toneladas de metanfetamina y 3 mil 457.06 toneladas de sustancias químicas. Se evitó o se ha evitado en toda la administración una producción aproximada de 8 mil 577.28 toneladas de metanfetamina y la afectación estimada a más de dos billones de pesos. Adelante, por favor. En el mercado, en el combate al mercado ilícito de combustibles en este periodo hubo la recuperación de 219 mil 22 litros de combustible para un gran total de 65 millones 755 mil 614 litros de combustible recuperado. En cuanto a los apoyos que brinda la Guardia Nacional, en aduanas continúa proporcionando seguridad a las aduanas, a las 21 aduanas fronterizas, a las 11 interiores con cuatro mil 444 efectivos. En aeropuertos y aeródromos también cubre 76 aeropuertos y 27 aeródromos con 518 elementos. En reclusorios, en este periodo apoyó para el traslado de 24 internos en 19 movimientos que se hicieron. Adelante, por favor. Estos son los resultados, el esfuerzo nacional. Aquí comparamos lo que se ha hecho o que ha hecho la Guardia Nacional y otras dependencias en el ámbito de la seguridad pública. Y bueno, se mantiene la Guardia Nacional con el 47 por ciento de los resultados a nivel nacional y el 53 por ciento otras dependencias, Fuerzas Armadas y otras dependencias. Adelante, por favor. Finalmente, en la parte de inteligencia, el trabajo que hace el Centro Nacional de Inteligencia, las áreas de inteligencia de Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de las fiscalías, toda esa parte coordinada que se desarrolla a nivel nacional, se logró en el periodo la detención de ocho personas afectando a dos células delictivas independientes en Puebla y en Michoacán. Cedo la palabra a la secretaria de Seguridad. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. A nosotros nos corresponde presentar los resultados del trabajo que se realiza por parte del Gabinete de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, de los diferentes Mesas de Paz y Seguridad estatales y regionales a continuación veremos cuál es el reporte de la incidencia delictiva y cómo la baja es resultado del trabajo que realizan todas las instancias de seguridad del país. Adelante. En relación con la incidencia delictiva del Fuero Federal tuvimos una reducción de 23.1 por ciento. Adelante. En general en lo que va de este año tenemos reducciones en la mayoría de los delitos federales. Adelante. En el homicidio doloso disminuye 20 por ciento. Viene a la baja. Adelante. En relación con el promedio diario de víctimas tenemos tenemos el promedio de menos 20 por ciento en relación con 2018. Adelante. En la comparativa de homicidios aquí se tiene la variación del periodo relacionado con el presidente Calderón de más 192.8 por ciento. en relación con el presidente Peña de 59 por ciento en su gestión y ahora se lleva una variación a la baja de 20 por ciento. Adelante. En el caso de homicidio doloso por estados seis entidades concentran el 45.9 por ciento de los homicidios dolosos. Ellos son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Morelos. Adelante. Ahora los vemos uno por uno. Con respecto al mes anterior en el caso de Guanajuato representó un homicidio menos que en marzo para el mes de abril. Adelante. En el caso de Baja California fueron 42 homicidios más que el mes anterior. Adelante. En el Estado de México representa el mes de abril 21 delitos menos que el mes anterior. Adelante. Chihuahua, 15 homicidios más que en marzo pasado. Adelante. Jalisco, 19 homicidios menos que el mes de marzo. Adelante. Y en el caso de Morelos tuvieron 38 homicidios más que el mes de marzo. Adelante. Estos son los 50 municipios prioritarios en los que vimos una disminución de 18.5 por ciento con respecto a diciembre de 2018. Adelante. En relación con los la incidencia delictiva del fuero común tenemos en la mayoría de los delitos reducciones importantes y seguimos llamando a las autoridades estatales a continuar la coordinación para mejorar los resultados en algunos de los delitos. Adelante. En el robo total en todo el país se tiene una reducción de 29.8 en comparación con diciembre de 2018. Este robo total significa todo tipo de robos en las diferentes entidades y municipios del país. Adelante. En relación con el robo de vehículo automotor seguimos teniendo la reducción de 47.9 por ciento. Este es un delito que tiene casi no tiene cifra negra, por eso es importante para nosotros ver cómo claramente hemos venido a la baja en la ocurrencia de este delito. Adelante. En el caso del feminicidio este delito también tuvo una reducción de 41.6 por ciento respecto a diciembre de 2018. Seguimos intensificando las acciones de prevención, de persecución y sanción de la violencia feminicida. Seguimos trabajando con el Instituto Nacional de Atención a las Mujeres en todo el país, también con los institutos de mujeres de todo el país para atender este tipo de delitos. Adelante. En el caso de secuestro disminuyó desde el inicio de nuestra, de esta administración, el secuestro disminuyó 73.3 por ciento al pasar de 161 a 43 delitos. Seguimos trabajando en este tema adelante y estos son los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestros, la CONACE y de las Unidades Antisecuestros de todo el país que tienen una gran coordinación y con ella hemos tenido 6 mil 169 detenidos, también 678 bandas desarticuladas y 3 mil 34 víctimas liberadas. seguimos trabajando en esta buena coordinación adelante. Y bueno, este es un delito al cual el presidente López Obrador ha hecho mucho hincapié desde el inicio de su administración en el combate al llamado huachicol, el robo de hidrocarburos que ocurría cuando llegó al principio de su administración de más de 81 mil barriles diarios que se robaban a 4.7 ahora miles de barriles que ocurren. Pero este trabajo que se ha hecho con las Fuerzas Armadas ha producido 94.2 por ciento menos de la ocurrencia de este delito a nivel nacional y esto pues tiene una buena noticia porque el ahorro estimado por petróleos mexicanos del primero de diciembre de 2018 al 30 de abril del 2024 es de 327 mil 494 millones de pesos que por el trabajo de las Fuerzas Armadas por los operativos que tienen diariamente significa un ahorro para las arcas de la nación entonces estos recursos van destinados a las obras a los programas sociales entonces es un gran trabajo la atención a la no ocurrencia de este delito adelante y finalmente presidente lo que se relaciona con la prevención de la toma de casetas seguras se puso en marcha este plan de caseta segura y a la fecha se evita la pérdida de 6 mil 7 millones de pesos en este año 2024 y de 2020 al 2 de mayo de 2024 de 67 mil 718 millones de pesos eso sería gracias ayer fue ayer bueno seguimos contigo y luego contigo gracias presidente buen día Dalila Escobar de proceso primero preguntarle sobre lo que sucedió el fin de semana en torno al cambio de medida cautelar a militares se habla de que ya salieron ya están en libertad quisiera preguntar o si nos pudiera dar el general información en torno a la situación de estos militares y que ha generado descontento en torno a que puedan llevar el proceso en libertad bueno es algo parecido a lo que decidieron en el Poder Judicial en el caso de el procurador de justicia del gobierno anterior de Murillo Cara deciden en el caso de los militares que pueden llevar su proceso en sus casas porque el juez resolvió que no hay riesgo de que puedan escaparse es parecido a lo de el el Poder Judicial un juez esto es también importante aclararlo porque no es una decisión de nosotros del Poder Ejecutivo como como lo quieren hacer creer nuestros adversarios los conservadores y utilizar todas estas decisiones de pretexto de excusa para atacar al gobierno que represento y no sólo para eso sino para llevar a cabo acciones de provocación como las de ayer que vinieron un grupo de estudiantes maestros y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes a tirar bombas aquí al Palacio y se fueron también en el afán de provocar para ver si nosotros reprimimos y entonces tienen elementos para acusarnos de represores todo esto en vísperas de las elecciones ¿Cómo identificaron que eran normalistas o no están seguros de que hayan sido estudiantes los que lanzaron si están seguros Sí es un grupo de ayotzinapa maestros otros dirigentes nada más vinieron en tres camiones tiraron las bombas y se retiraron yo quiero aquí pues agradecerle mucho a los policías mujeres hombres y hombres que resultaron heridos afortunadamente con heridas leves no graves 26 ayer me estaban comentando que cuando dio la noticia López López Dóriga que le estaban informando le preguntaba al reportero a la reportera ¿y cuántos heridos policías 26 y cuántos de los de ayotzinapa ninguno ah bueno ya se acabó la nota ¿tiene el estatus del estado de salud de los 26? están bien afortunadamente todos bien les mando un abrazo muy fuerte y la instrucción que se tiene es no caer en ninguna provocación porque todo está vinculado a las elecciones y están desesperados incluida la liberación de los militares o sea es decir yo lo que sí 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 porque el poder judicial ya tomó partido o sea el poder judicial está a favor del bloque conservador ustedes se manifiestan en contra de que siga el proceso en libertad por parte de estos militares sí nosotros vamos a impugnar esa decisión como lo hicimos en el caso del procurador y la fiscalía hace lo propio pero hay una actitud del poder judicial tendenciosa lo vimos en el caso de la señora Casal que en 24 horas le dieron amparo además mintiendo primero de que no había una denuncia que sí la hay como lo dio a conocer la fiscalía el día de ayer y segundo de que si le quitaban esa pensión no iba a tener para su sustento cuando la pensión se le suspendió creo que en febrero sin embargo se ampara hace poco estuvo como dos, tres meses, cuatro meses sin hacer ningún trámite es hasta que se da a conocer que ella acude al amparo y a la denuncia y también pues lo dije ayer me equivoqué de que estaba su sueldo en la página de transparencia no es en la del SAT para aclarar y me equivoqué porque dije que obtenía 250 mil pesos mensuales y son 270 mil mensuales en el instituto aunque sea increíble se llama instituto de mexicanos contra la corrupción instituto mexicanos contra la corrupción contra la corrupción así se llama instituto mexicano contra la corrupción lo creo claudio contra la corrupción y la impunidad así es lo creo claudio x gonzález y gana porque ella es la presidenta 270 mil pesos mensuales y ese instituto pues recibe donaciones que son deducibles de impuestos y deducción y aportaciones de el gobierno de Estados Unidos entonces el juez le da este o le concede el amparo porque sostiene ella sostiene su abogado de que no tiene ingresos es todo lo que hace el poder judicial y en torno al tema de la defensa que están teniendo estos militares esa defensa se da dentro de la propia Sedena por el tema de que son elementos de la misma ellos tienen este su defensa pero debe de quedar claro que nosotros no protegemos a nadie para que ni los pseudo defensores de derechos humanos ni proceso esté pensando que somos iguales que los anteriores gobernantes que eran corruptos y que además garantizaban la impunidad aquí es cero corrupción cero impunidad nada más que no somos nosotros absolutos omnímodos dependemos como debe de ser de un estado de derecho no de chueco como era antes y hay una división de poderes y estas decisiones las toma un poder independiente autónomo que es el poder judicial que antes estaba sometido al poder ejecutivo y ahora actúan de manera independiente sometidos al poder económico sobre este tema también presidente de la ley de amnistía que podría aplicar sobre todo en casos de relevancia en asuntos de estado como es el caso Ayotzinapa también los militares podrían acogerse a la misma si ellos deciden que van a dar información en torno a este caso podría aplicarles a él la ley de amnistía para todos lo que queremos es encontrar a los jóvenes y en este caso yo le preguntaría por qué si el ejército pues ha tenido toda esta información que desde las propias organizaciones que han acompañado y de los propios padres han dicho que no les han querido dar por qué esperar a que sean militares detenidos los que puedan acogerse a la ley de amnistía para poder dar información que ya se tenía es que se ha insistido mucho en que el ejército no quiere dar información y eso es falso el ejército ha entregado toda la información sobre el caso de Ayotzinapa toda sin embargo ya hay intereses que han utilizado esta narrativa muy difundida por cierto por proceso pero falsa y se puede probar nada más que pues tenemos que enfrentar todas estas campañas que tienen un propósito muy claro de socavar instituciones en lo particular afectar a la Secretaría de la Defensa que es una institución fundamental del Estado mexicano incluso desde agencias del extranjero a las cuales están vinculados algunos supuestos defensores de derechos humanos como el que fue senador del Bloque Conservador y ahora está ocupando un cargo Álvarez y Casa que fue creo que secretario ¿cómo se llama esa organización fachada esa Comisión Interamericana Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende de la OEA y obedece a los dictados de gobiernos extranjeros? presidente el general no va a dar ningún comentario en torno a estas cuestiones el general no va a dar ningún comentario en torno a toda esta información que ha surgido y en torno a la información que tendría la Fiscalía General de la República en torno al caso yo no se los estoy dando o esperarían hasta después de las elecciones yo soy responsable porque fíjese que soy el comandante supremo de la Fuerza Armada además de presidente de México y no me gustaría que el general se lo digo con toda claridad le estoy contestando a Proceso que es una revista que está entregada por entero a la mentira en un asunto tan delicado o sea es mejor que sigan inventando que sigan calumniando a que nosotros les ayudemos a hacerles el caldo gordo sería sobre el caso y las peticiones que han hecho las madres y los padres y precisamente pero que vengan las madres y los padres además los voy a recibir pues sí pero hasta después de las elecciones yo los voy a recibir sí pero tráiganme por escrito ustedes la autorización de las madres y de los padres porque ustedes oficiosamente se sitúan como intermediarios en realidad las madres y los padres les le han dado por escrito la petición de reunión pues directa con usted en varias ocasiones ya les hemos contestado por escrito y el tema de la COVA presidente es una comisión que todavía está pues vigente o ya porque usted tomó pues las riendas de la investigación lo va a hacer ya directamente tal vez sin la intermediación por ejemplo de quien está a la cabeza de la COVA sí sigue y están trabajando muy bien todos los días sí todos los días y estamos todos trabajando nada más que este pues tenemos que andar evadiendo el acoso no sólo de los provocadores que tiran las bombas los petardos sino también de los medios de manipulación tenemos que andar muy pendientes pero qué bueno que que todo esto se ventile para que al final nuestro pueblo tenga todos los elementos antes no había la posibilidad de escuchar de ver un diálogo así porque ya parece que un presidente iba a comparecer ante los medios no, no, no todos estaban alineados fíjese que en la época de don Julio Sherry proceso no no era comparsa de los potentados y de la oligarquía pero ahora sí lamentablemente como en su tiempo el siempre una revista importante era independiente tenía buenos articulistas bueno la sección cultural era la mejor sí la dirigía Monsi Báez México en la cultura pero miren en qué término presidente en un tema de seguridad también se ha hablado de los centros penitenciarios la responsabilidad que hay en ellos también en temas de presupuestos se ha desglosado aquí en los que tienen que ver con lo público privado la responsabilidad pública privada hay un caso por ejemplo el caso del Ceferezo 16 de Morelos que bueno pues se ha abordado en temas sí de presupuestos pero en los últimos años bueno desde hace ya tiempo se han manejado situaciones que han sido complicadas para quienes están recluidas en ese Ceferezo en los últimos cuatro años han muerto 15 mujeres y de ellas 11 en 2023 de acuerdo con algunas de las cifras pero que han señalado que han sido suicidios sin embargo algunas de las quejas que han tenido familiares durante hace más de cuatro años incluso en este Ceferezo es una constante en torno a que las personas que están reclusas a las mujeres que están ahí presas no han tenido un acceso adecuado a medicamentos o atención médica sabemos que este es mitad responsabilidad privada y mitad pública quisiera saber ahí cómo han abordado el tema de los centros penitenciarios en especial el caso del Ceferezo 16 que no en Morelos que no son los últimos los casos que han resaltado han sido otros en los que se han dado todos este tipo de señalamientos hay familiares que están preocupados por el tema de la defensa que puedan tener porque hay algunos traslados a otros penales y eso las aleja un tanto de la defensa el tema de los derechos humanos a ver ahí qué responsabilidad tendría la empresa la empresa privada en torno a este a esta situación que están viviendo y qué autoridad o más bien qué revisión qué vigilancia está teniendo el estado en torno a este manejo porque las empresas generalmente se deslindan de este tipo de atención y bueno pues saber cómo hacen esta vigilancia y en específico qué sucede en este Ceferezo se han tenido los reportes en torno a este tema de casos de las mujeres y bueno qué pueden responder en torno a las preocupaciones de los familiares sí se está atendiendo tú podrías explicar sí con su permiso presidente el penal para mujeres federal número 16 comenzó a operar el 27 de octubre de 2015 es una serie de problemáticas es multifactorial no es solamente una causa la ocurrencia de suicidios voy a explicar algunos este penal fue diseñado para albergar a dos mil quinientas veintiocho personas privadas de la libertad pero no se consideró que el espacio sería ocupado por mujeres y se omitió integrar la perspectiva de género en su internamiento en la actualidad ya trabajamos en un modelo integral se trabaja para que el centro penitenciario reúna las condiciones de habitabilidad e infraestructura adecuada para las mujeres privadas de la libertad aunque en el contrato original no se consideró esta condición decir que pues no son iguales las condiciones para los hombres que para las mujeres en cualquier circunstancia y los gobiernos de los estados aunado a eso han solicitado apoyo para el traslado de mujeres privadas de la libertad consideradas en las entidades como de alta peligrosidad lo que ha significado que las internas se sientan abandonadas por sus familias y sus redes de apoyo debido a la distancia precisar que el penal está ubicado en el estado de Morelos y pues de ahí llegan de todo el país y pues es difícil a veces que los familiares que viven en Chiapas estén en constante o en Chihuahua estén en constante visita con ellas el 60% de la población está sentenciada de estas mujeres mientras que el 40% restante han tenido largas instancias estancias en el penal en etapa procesal de las mil 174 mujeres que actualmente se encuentran recluidas 450 tienen sentencias superiores a 20 años de prisión aunque hay casos de 350 215 y más de 100 años estos elementos han desarrollado desesperanza entre las mujeres privadas de la libertad quienes expresan desaliento ante la falta de un proyecto de vida en marzo de 2023 se registró el primero de 11 suicidios el segundo cuatro meses después en julio en agosto ocurrieron dos sucesos en septiembre otros dos y uno en octubre en noviembre fueron tres casos y el último en diciembre estos lamentables decesos pusieron a todas las instituciones para la atención y acudieron expertos de diferentes dependencias a una intervención para detener la ola de suicidios y elaborar un diagnóstico de la problemática que la originó la intervención interinstitucional ha sido integral atendiéndose las diversas solicitudes de las mujeres privadas de la libertad además de que se ha promovido en la medida de lo posible el acercamiento de las familias facilitándoles la comunicación con ellas y con sus redes de apoyo estas tareas han incidido en su estado emocional y físico con esto en lo que va del 2024 no se ha registrado ningún deceso en este penal se trabaja de manera interinstitucional en un modelo integral para mujeres en reclusión que considere la asignación de recursos materiales humanos necesarios que permitan la organización y el buen funcionamiento de las áreas en que albergan mujeres atendiendo a sus necesidades específicas así como la urgencia de implementar acciones junto con la autoridad en materia de salud tendientes a brindarles una buena atención médica acciones algunas acciones de diciembre de 2023 al 15 de abril de 2024 durante este periodo se han brindado en total 59 mil 480 atenciones particulares personales de ellas 13 mil 457 son consultas de medicina general odontología optometría oftalmología y otras especialidades de estudios de rayos X o electrocardiogramas también urgencias y cirugías 4 mil 631 consultas de salud mental tanto de seguimiento psicológico como psiquiátrico mil 422 comunicaciones vía televisita y videollamadas sesiones de las mujeres privadas de la libertad con sus familiares a través de este sistema de videollamadas de interconexión también con otros centros con otros penales federales y las oficinas de la ciudad de México también del órgano administrativo además de videollamadas realizadas por aplicaciones de internet priorizando a las mujeres que carecen de visita o cuyos familiares viven en otros estados de la república hay que decir que se han hecho también actividades deportivas culturales y religiosas así como otro tipo de atenciones peticiones quejas y actualmente la investigación de todos los casos está a cargo de la fiscalía general de la república ellos son los que tienen ahora la investigación de los suicidios que hay que decirlo en las investigaciones de salud mental se ha visto que así como ocurrió en este penal también en penales de otros países ha ocurrido el mismo caso sobre todo cuando se trata de penales de alta seguridad sería mi información gracias secretaria en ese sentido lo que usted menciona es un apoyo integral que se ha dado ya en los últimos meses lo cual ha evitado que haya estos eventos así es algunos de los familiares lo que mencionaban de los que se dieron anteriormente como menciona usted ya nos han dado es que precisamente por la falta de acceso a medicamentos que ahora lo que usted menciona es que ya se está dotando es lo que habría llevado a parte también de la desesperación de algunas de las presas en no tener acceso a ciertas cuestiones a las que deben de tener acceso las mujeres saber si en efecto encontrar porque también los familiares decían que no les habían entregado un dictamen en el que dijera que en efecto fue un suicidio entonces están entre esa duda tiene usted razón y también los familiares porque la decisión de cada uno de los casos es diferente y cada uno lleva una investigación por parte de la Fiscalía General de la República entonces estaremos en espera de cuál es el dictamen médico cuáles son todos los procedimientos que ellos hicieron para llegar a una determinación sobre cada caso hay suficientes evidencias de cada uno de los casos sobre cómo ocurrieron y pues la Fiscalía General de la República está siendo muy precisa porque hay otras cosas por ejemplo que no menciona aquí este pequeño reporte por ejemplo la falta a veces también de las defensorías o sea cuando son casos estatales pues ocurre es muy difícil que vayan los defensores públicos de cada entidad a visitarlas entonces ahí también tenemos un estudio sobre ese caso y a veces pues ante tantos detenidos a veces la propia Defensoría Pública Federal digamos así pues no le da el personal para atender todos los casos entonces espacían las visitas y espacían también pues las defensas a las que tienen derecho por ley perdóname la presión ¿a partir de cuándo se empezó a aplicar este plan integral de atención? a partir de diciembre de diciembre de 2023 gracias secretaria y presidente nada más por último quisiera preguntarle sobre este tema de lo que usted ha mencionado que es importante que es en torno al tema de la reforma al Poder Judicial ¿cómo usted observa que pueda llevarse a cabo esta situación cuando si bien usted ha mencionado aquí casos que se dieron con anteriores administraciones o de los que usted ubica que hay de dos grupos dentro de la propia de la propia corte por ejemplo que hay quienes están en contra de la administración y hay quienes están con la administración ¿cómo podría darse esta reforma al Poder Judicial si de los dos lados han salido cuestiones por ejemplo el último caso del ministro Saldívar y otros casos que usted aquí ha mencionado pues del otro lado pues lo mejor es que se elija a los integrantes del Poder Judicial no encuentro otra alternativa otra opción para que se reforme el Poder Judicial yo creo que mejor método siempre es el método democrático que es el pueblo el que elija a los jueces a los magistrados a los ministros porque es evidente que el Poder Judicial está echado a perder podrido hay excepciones no se puede generalizar yo no quiero meterme a ese debate eso es para ustedes para los de proceso yo trato más lo estructural o sea cómo resolvemos el problema no cómo sacamos unos videos o unas llamadas telefónicas en donde uno acusa a otro y el otro acusa o un reportaje de ustedes en donde sin pruebas sostienen algo en contra de personas de servidores públicos de instituciones que no nada más es es el proceso y la reforma y Televisa y Azteca no, no, no el New York Times y hasta los premian y nosotros pues somos víctimas de calumnias pero llevamos años siendo agraviados por un periodismo mercenario al servicio de la corrupción dependiendo del poder económico de las oligarquías y completamente divorciado del pueblo entonces viendo las cosas en función de lo que le conviene a la sociedad de lo que le conviene al pueblo lo mejor es que se elijan a los jueces a los magistrados a los ministros no es una solución mágica porque es un problema estructural el que se tiene que enfrentar que tiene que ver con la enseñanza que tiene que ver con las universidades con los contenidos educativos con la formación misma porque si se forman profesionales pensando en el lucro pues si llegan a jueces ya sabemos que van a ser susceptibles a corromperse pero si se forman a partir de ideales de principios con integridad es distinto pero como se formaban en todo el periodo neoliberal miren lo que hicieron con nuestra alma mater como la dejaron no estaba así y bueno las escuelas partículas pues sí tienen una razón de ser pero las públicas entonces no es un asunto sencillo es complejo porque al mismo tiempo hay que reformar planes de estudio hay que moralizar la vida pública seguir desterrando la corrupción seguir denunciando a los corruptos y que no salgan los abajo firmantes a defenderlos y que no tengamos estos círculos que legitiman la corrupción cuando Porfirio Díaz existían los científicos que eran los alcahuetes del régimen ahora es elevarlos mucho decir que son el equivalente a los científicos del porfiriato pero sí juegan un papel para legitimar la corrupción y cobran para eso periodistas famosos no todos los periodistas servidores públicos más que nada funcionarios públicos no todos jueces magistrados ministros no todos intelectuales pseudocientíficos no todos pero era el mundo feliz para ellos porque el presupuesto público que es de todos se distribuía nada más en una minoría el presupuesto era para mantener un régimen de corrupción de saqueo como lo hicieron que se dedicaron a saquear al país y repito fue el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México desde la llegada de los europeos desde que nos invadieron ni siquiera se compara con los tres siglos de dominación colonial lo que significó el saqueo durante el periodo neoliberal de 1983 a finales del 2018 36 años se quedaron con todo una minoría se creó una nueva oligarquía un grupo compacto y ese grupo compacto que dominaba todo y sigue todavía teniendo mucho poder pues necesitaba legitimarse y para eso utilizaban el presupuesto por eso los altos salarios pensiones lo que decía Porfirio Díaz el maiceo cuando había un opositor porque muchos de los abajo firmantes supuestamente eran progresistas pero cuando había un opositor en el régimen porfirista decía Porfirio ese gallo quiere maíz y maiceaban al gallo y dejaba de cantar el gallo esa estrategia de maiceo se mantuvo y todavía aunque ya no es maíz blanco sino ya este es maíz con gorgojo pero todavía entonces eso es lo que se tiene que buscar que el Poder Judicial pues no esté al servicio ni de la delincuencia organizada ni de la delincuencia de cuello blanco limpiar pero es un proceso y hay que seguir adelante ya se logró iniciar la transformación en el poder legislativo va avanzando ya no es lo mismo de antes el poder legislativo y el poder ejecutivo lo mismo podrán decir lo que quieran nuestros adversarios conservadores pero miren está muy difícil que nos dejemos robar está muy difícil aunque se enojen este los abajo firmantes este que se vayan a robar más lejos pero todavía en el poder judicial falta pues hay que empezar ya todo lleva tiempo porque lo que estamos ahora padeciendo pues es lo que echó raíces en 36 años pero hay que arrancar de raíz la corrupción y no le hace que lleve tiempo pero hay que iniciar los procesos no detener la purificación de la vida pública porque porque sí es importante que haya crecimiento económico que mejoren los salarios es muy importante que haya empleos desde luego es sublime es una bendición del que se reduzca la pobreza todo eso es muy importante pero eso se logra cuando no hay corrupción si no no hubiésemos podido avanzar la corrupción lo he dicho muchas veces hay que combatirla no sólo por razones de índole moral sino porque es mucho el dinero que se desperdicia que se va por el caño de la corrupción que va a parar a unas cuantas manos además es el dinero más improductivo que puede haber como no les cuesta lo gastan en yates y en mansiones y en lujos eso no significa empresas no significa crear empleos no produce bienestar entonces eso es lo más importante no permitir la corrupción y desmontar toda la estructura corrupta y todo lo que les ayude a los corruptos a legitimarse todos estos intelectuales alcahuetes pseudocientíficos todos todos estos periodistas este vendidos alquilados mercenarios que además se sienten hechos a mano se ofenden cuando les dice uno que están al servicio de los potentados y que están en contra del pueblo cuando han visto a Ciro ser una defensa de los pobres a López Dóriga a Loret nunca nunca o acusar de actos de corrupción no 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 ahora porque pues tienen la diferencia con nosotros y no sólo ellos sino los dueños de los medios en los que trabajan porque tenían como secuestrados a los gobernantes por eso no les convenía que hubiesen gobernantes fuertes porque si hay un gobernante que tiene apoyo del pueblo pues no necesita de ellos un gobernante débil pues necesita a ir a pedirles que le hagan publicidad como era antes ¿no? mandaban a los que trabajaban como Jesús nada más que son otros tiempos a decirle a los de los medios bájale esta nota no mira esto lo lo bien que lo estamos haciendo mira qué guapo el servidor público este no hables de violencia no hables de violencia pon la foto vamos a hacer un pacto para no hablar de violencia ahí van todos todos es que hay imágenes que dicen más que mil palabras o que un millón que palabras esto lo voy a seguir repitiendo porque esto se dio como en marzo abril del 2011 cuando estaba la violencia en lo más alto cuando la guerra que declaró Calderón y cuando el héroe de la mayoría de ellos de los que están aquí era García Luna y la reunión fue para acordar no hablar de violencia ahí están todos faltan algunos pero casi todos y vean si hay miren estos dos Sarmiento y Loret el maestro del montaje imagínense utilizar la televisión para hacer montajes como telenovelas series el nivel de mentiras para la gente la gente indefensa creyéndose todo ahora no ahora ya por eso están tan enojados miren Narro ahí está atrás de de Loret entonces pero estos pues son parte del Poder Judicial no de todo el Poder Judicial repito pero son de los que mandan el Poder Judicial ustedes ¿ustedes creen que cuando se da a conocer lo de la señora Amparo Casar se estaba pensando que el Poder Judicial iba a actuar de manera distinta? nada es como bueno en eso no me puedo meter pero si es interesante a ver vamos gracias presidente buenos días buenos días funcionarios Diana Benítez del financiero quisiera preguntarle con esta cuestión de los apagones de las altas temperaturas también se generó una preocupación en el INE en torno a que pues fuera a haber un apagón cuando el funcionamiento del PREP y demás se mencionó que se necesitarían 100 plantas eléctricas el domingo también se habló de 300 una para cada distrito la presidenta del INE dijo que tendría una reunión con el directo bueno con la Comisión Federal de Electricidad saber si ya se realizó esta reunión no sabe si está programada y cuál sería la instrucción a la CFE que garantice estas plantas para el INE en el día de la jornada electoral ya le diría yo a la a la directora del INE la presidenta del INE que pasó eso sí calienta si no somos iguales ¿saben cómo eran los fraudes antes? bueno fue una preocupación no lo dijo ella sino como que empezó a generarse esta preocupación en general y en las redes decidió su historia del fraude sí los del conservadurismo porque siempre piensan que somos iguales ¿saben cómo hacían los fraudes antes? precisamente con apagones a la hora de que se empezaban a contar los votos a las seis siete se apagaba la luz los mapaches de aquellos tiempos que todavía ahí andan este tenían como práctica para cambiar las urnas un apagón y ya era otra urna ya hecha afuera ya con las boletas eso lo usaban una vez creo que hace 40 50 años este en un pueblo de Tamaulipas una ciudad le dijeron a al mapache que había que procurar que se apagara la luz para hacer el cambio de todos los papeles electorales y tronó todos los transformadores se quedó yo creo como una semana sin luz para cambiar todos los transformadores así era entonces que no ofendan pero si se necesitan plantas se las conseguimos todas se habría capacidad para un apartado distrito o hasta más sí sí ¿por qué no le dices a Laurita que te envíe el oficio de anoche del licenciado Bartlett porque estamos dando un seguimiento ya llevamos cuatro días sin apagones a pesar de que ayer lunes se volvió a incrementar el consumo estamos pendientes entonces garantiza que eléctricamente no haya ninguna falla no tiene por qué fallar eso lo hacían los mapaches electorales le recordamos que los tres días anteriores 10, 11 y 12 de mayo el sistema eléctrico funcionó sin ninguna interrupción hoy lunes 13 de mayo se alcanzó una demanda de 49 mil 331 megawatts en el pico casi 50 mil megawatts superando la de los anteriores que osciló sobre los 45 mil megawatts la generación programada se mantuvo disponible en coordinación con el SENACE en suma hoy lunes 13 de mayo el sistema eléctrico funcionó sin interrupción acumulando cuatro días consecutivos por las altas temperaturas se espera que la demanda se mantenga sobre los 50 mil megawatts pero estamos atendiendo esto si hace falta pues se recurriría a las plantas pero es como lo voy a mencionar no creo yo que ahora los miembros de algunos partidos hicieron hicieron un supuesto estudio como el estudio que hicieron los especialistas los expertos los aviondos sobre la pandemia que apareció en estos días ¿te acuerdan que hasta opinó cómo se llama este señor que fue procurador no, no, no así también como ese pero otro Cuello Trejo ya se volvió médico especialista en Tehuacanazos que opinó sobre ese estudio así también ahora expertos en seguridad opinaron de las zonas que supuestamente ellos son más violentas en México todo con miras a las elecciones ¿y qué creen? no sé si me equivoqué pero no vi ponen a varios estados si no vi a Guanajuato no está ¿verdad? a ver búscamelo ahora que si no ahora mismo corregimos ya se pueden imaginar la seriedad del estudio y el propósito que tienen entonces si hacen falta las plantas se van a tener todo lo que haga falta todo 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 nada más a ver checamos si en ese estudio hecho por expertos se incluyen Guanajuato no lo puedes poner pero no lo pongas nada más es quiero saber para cisa pero si hace falta lo hacemos presidente y en una segunda pregunta pues no mencionaré su nombre porque no se puede pero ayer se le fue acusar en el tribunal electoral de que no hay piso parejo en la elección presidencial por las intervenciones que ustedes ha tenido a favor de otra candidata no como una respuesta a esta candidata sino como una autoevaluación una autocrítica usted cree que sí se ha pegado al principio de imparcialidad que deben guardar los funcionarios públicos frente al proceso electoral claro mire estábamos hablando de Naro este recuerdo que hace seis años era secretario de salud y al mismo tiempo era delegado del PRI en Ecatepec ya tengo que poner estos ejemplos pues para la señora Josefina Vázquez Mota era secretaria de Bienestar de la Sede Sol y se fue a la campaña a manejar los programas sociales lo poco que le entregaban a la gente en ese entonces con el candidato no sé quién era creo que Calderón no somos iguales nosotros luchamos por la democracia nosotros enfrentamos los fraudes no podemos hacer lo mismo es una cuestión de convicciones de principios Fox Fox llegó a decir que claro que había cargado los dados en favor de su candidato así de manera cínica y se reunían todos los lunes con su partido en los pinos y desde los pinos salía toda la guerra sucia desde el gobierno en contra de nosotros no somos iguales ayer ayer se hablaba de que ha habido 51 medidas cautelares de parte del tribunal contra presidencia por las intervenciones en la mañanera la señora que está a cargo de este asunto es simpatizante para decirlo menos de el bloque conservador está aprobado pero todas 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 las recomendaciones que nos han hecho las hemos cumplido hasta más cuando inventan esto de que teníamos que editar las mañaneras que como si son en vivo como las editamos tomamos la decisión de mantenerlas en vivo 24 horas justo ya ustedes la de ayer ya no la pueden ver en nuestra página justo también se critica eso de que pues si ya hubo una emisión en vivo y usted habla del proceso electoral pues no tiene ningún caso de que después de que sólo dure 24 horas o sea finalmente ya se expresó aquí pero no estoy hablando de convocar a a nadie a votar a favor de un partido no para nada es más ni menciono a las personas díganme cuándo he mencionado en campaña por su nombre a un candidato creo que en un caso por alguna razón pero no en contra en contra de nadie entonces por ejemplo consideraría de cuando usted ha expresado de pues la elección va a ser entre dos proyectos y demás no se compara con lo que se hacían en pasadas administraciones ni modo que yo no diga lo que suceda ya el mismo tribunal habló de que tengo garantizado mi libertad de expresión de manifestación que no son dos proyectos distintos contrapuestos de nación si siempre lo he dicho llevo años diciendo y por qué todos los ataques porque pues estamos defendiendo un proyecto de transformación que ellos no quieren porque ellos quieren seguir manteniendo un régimen de privilegios y de corrupción pero ¿quién va a decidir? el pueblo y no hay que tenerle miedo al pueblo y que participen todos ahora que vienen las elecciones todos a votar a votar todos los ciudadanos es un derecho constitucional hay que ejercerlo si se tratara de llamar al pueblo a tomar las armas pues entonces es otra cosa pero es a ejercer un derecho a votar a participar por el partido que sea por el candidato que sea que las elecciones sean limpias libres no como antes que las elecciones se caracterizaban por el fraude eso para los jóvenes era fraude tras fraude siempre nosotros lo padecimos o no hubo fraude en el 88 no hubo fraude en el 2006 no hubo fraude en el 2012 pero resulta que los encargados de hacer los fraudes se convierten en demócratas si aparece son todos los estados pero la diferencia o sea Guanajuato trae 8% de secciones con en rojo y naranja con riesgo pero pues todos los estados digo es donde hay mucha violencia en cambio la ciudad de México trae 55% tabasco 85% sí entonces están bastante equilibrados entonces ¿hay piso parejo presidente para la elección? ¿hay piso parejo? ¿usted sí ve piso parejo en esta elección? claro y si hay piso disparejo pues es porque los que se sentían los dueños de México los potentados los dueños de los medios de información a ver le puedo mostrar ahora mismo que no hay piso parejo en el caso de los medios los medios actúan con imparcialidad no desde el principio ¿ustedes creen que que Ciro actúa con imparcialidad? ahí se lo dejo de tarea López Dóriga actúa con imparcialidad ¿Lorede Mola actúa con imparcialidad? ¿la señora Azucena actúa con imparcialidad? etcétera 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 la verdad es que están muy nerviosos desesperados porque pensaron que iba a ser lo mismo de siempre pues acuérdense de que nos este hicieron este seguidores fanáticos de una telenovela que se manejó en todos los medios imagínense cómo se callaron todos los medios cuando el fraude del 2006 todos callados al contrario los abajo firmantes avalando el fraude eso era democracia ahí estaba Aguilar Camin y ahí estaba Goldenberg y ahí estaban los mismos los mismos avalando el fraude del 2006 ¿qué pedíamos entonces? un recuento voto por voto casilla por casilla voto por voto era sencillo no les parece extraño en datos oficiales Calderón supuestamente gana en 16 estados y yo supuestamente gano en 16 en la mitad pero en la cuenta final él saca 240 mil votos más 0.5 bueno si fueron 16 y 16 hagan la cuenta de cuánta población tenían los 16 estados de Calderón y cuánta población tenían los 16 estados donde yo gané pues resulta que yo gano en 16 estados que tienen 10 millones de votos más que los 16 donde supuestamente gana Calderón y así se pierde la elección bueno acaba de darse a conocer pero ya tiene tiempo una revelación de Roberto Madrazo que fue el otro candidato en la elección del 2006 en donde dice que en sus actas yo iba arriba y que no quisieron contar los votos porque no iba a ganar Calderón dicho por Madrazo y Fox pues dijo lo mismo y todos entonces si hay que ver las cosas con objetividad no dejarse engañar nosotros no vamos nunca a cometer un fraude jamás por convicción somos demócratas no somos hipócritas pero hagan el ejercicio de los medios vean el ejercicio vean si si Ciro es objetivo pero no de ahora de tiempo atrás y más ahora todos tienen partido y están apoyando y nosotros vamos a seguir cumpliendo con todo lo que nos ordene el INE y el tribunal electoral gracias presidente luego va usted buenos días señor presidente buenos días a todos los presentes Celia Fernández de noticias del movimiento conciencia y colaboradora del programa radiofónico en el sendero de la luna así como de un canal de youtube animales con derechos uniendo causas conectando derechos señor presidente hoy traigo una denuncia y dos breves preguntas señor presidente en el año dos mil dieciséis realicé un fotorreportaje en el festival cumbre tajín una ventana excepcional para conocer las culturas indígenas y múltiples identidades de nuestro pasado y presente constaté en este evento que los pueblos originarios no consideran parte de su cultura ni de sus tradiciones la barbarie tauromáquica por lo mismo fue natural e inmediata su adhesión a nuestra campaña por la abolición de las corridas de toros cuento con un vasto registro gráfico que corrobora lo que afirmo así como con la viva voz de uno de los ancianos de la casa de los abuelos sabios que en plena conformidad con nuestro cartel antitaurino lo iba traduciendo en su lengua totonaca preservemos nuestras tradiciones cultura de vida respeto y compasión sabiduría ancestral no más violencia y barbarie enriqueciéndolo incluso con distintas manifestaciones como construyamos juntos un camino para el buen vivir millones de mexicanos estamos orgullosos del legado y tradiciones ancestrales de los pueblos originarios en el caso específico del que me ocuparé no podemos sustraernos a la fascinación de la cosmovisión de los voladores de Papantla evidentemente cuando no es comercializado más como espectáculo que como ceremonia durante generaciones los hemos contemplado en infinidad de regiones ciudades complejos culturales plazas etcétera hasta ahora no es sabido que alguien haya visto inmolar una gallina negra en el hoyo cavado previamente donde se levantará el palo como aseguran algunos cronistas que esto se hacía ni se busque el árbol más alto recio y recto del monte para sacrificarlos a ambos para este ritual milenario incluso en la actualidad hay mujeres voladoras que cuentan que tenían prohibido tocar el palo ya que era una señal de mal augurio como haya sido la cosmogonía y profundo simbolismo de este rito patrimonio cultural inmaterial de la humanidad sigue estando vivo pero se ha ajustado a nuestros tiempos como signo de sabiduría por lo antes expuesto hacemos un llamado al senador Adolfo Gómez Hernández involucrado en el ritual de un ave sacrificada en el Senado de la República y a quienes lo secundaron a que escuchen dentro de su corazón indígena la sabiduría de sus abuelos arriba mencionados y que se enteren que se puede seguir conservando costumbres y tradiciones sin que se lastime a ningún ser vivo más aún podría el senador Gómez Hernández comprometerse a coadyuvar a erradicar actividades sincréticas de extrema crueldad que aún perviven pero también señor presidente en el mercado de Sonora en la Ciudad de México se venden animales para sacrificios que se ejecutan con una brutalidad indescriptible cabras chivos gallos palomas y hasta especies en peligro como los colibríes utilizados para supuestos amarres de amor se sigue asusando a las personas a que conserven falsas creencias cuando esto sólo beneficia a un grupúsculo manipulador mientras sigamos consintiendo y fomentando lastimar al prójimo seguiremos encontrando decenas de cadáveres previamente torturados y mutilados de perros en los parques donde se pasean las familias como es en el bosque de nativitas en Xochimilco y así eternizándonos en el círculo de la violencia las acciones educan porque como lo hemos expuesto en este espacio en múltiples ocasiones hay una estrecha relación entre la crueldad animal y la criminalidad por otro lado se presume una violación al artículo 23 de la ley federal de sanidad animal por el sacrificio destinado o no al consumo humano en conformidad con la NOM 33 correspondiente tanto en el caso del ave sacrificada fuera de su zona demográfica amparada por usos y costumbres como en el de la carnicería de bóvidos en las plazas de toros además dicha NOM establece entre otras cosas cito que no se permitiera el acceso a los menores de edad a los lugares donde se realice la matanza de animales así también el mercado de Sonora presuntamente viola la constitución política local así como la ley de protección a los animales de la Ciudad de México y a casi un año aún no se puede dar con él o los asesinos seriales del bosque de nativitas ya hay denuncias en todos los casos algunas de años pero estas apenas si avanzan o han sido ignoradas mi denuncia radica señor presidente en que no es posible que haya tantas y tantas denuncias ante las autoridades pertinentes y no se aplique la ley de forma pronta y expedita en un estado de derecho señor presidente aprovecho para obsequiarle una fotografía de mi autoría tomada durante la ceremonia ritual de los voladores de Papantla uno de los hombres pájaro sostiene el cartel antitaurino en su descenso con todo el simbolismo que esto conlleva se la puedo dejar a Jesús y si la quiere observar ojalá sí yo la voy a ver si me permite señor dos breves preguntas gracias señor presidente señor presidente el diputado Rubén Moreira hace unos días en sus pláticas cotidianas dio a conocer que el martes 30 de abril terminó el segundo periodo legislativo del tercer año de la 65 legislatura y que ahora sigue la permanente afirma el señor Moreira que varias de las iniciativas de reforma constitucional que usted mismo presentó Morena no las quiso votar entre ellas la de protección a los animales y que si no se dictaminan simplemente van a desaparecer confirmando según él que los conservadores son otros algún comentario al respecto señor presidente no este son los tiempos del congreso y también los tiempos del ejecutivo a mí me queda un mes para presentar iniciativas y para que la nueva legislatura resuelva sobre las iniciativas que presenté o sea hay tiempo no no este no quisieron posiblemente los legisladores porque es de dominio público no creo que me vayan a este a castigar por lo que voy a decir pero es de dominio público que eh los del bloque conservador no aprueban nada que nosotros propongamos ninguna iniciativa de reforma nada este es el el personaje de Héctor Suárez no hay no hay no hay no hay entonces vamos a ver si este si cambian los vientos y ya piensan más en el interés general porque han rechazado este leyes en beneficio del pueblo como la ley eléctrica los del bloque conservador y los del poder judicial o sea rechazaron la ley para fortalecer a la comisión federal de electricidad y ahí tenemos que andar buscando cómo fortalecer a la comisión federal de electricidad quiero agradecerle mucho a los trabajadores electricistas como a los trabajadores petroleros porque gracias a ellos hemos rescatado a Pemex y a la comisión federal de electricidad miren si no fuese por los trabajadores y por la decisión de parar las privatizaciones fortalecer la comisión federal de electricidad que es pública es del pueblo en una situación como esta de calor no estarían los apagones pero permanentes es más todo el plan y se puede probar era que al final de este gobierno la comisión federal sólo generara el 10% de toda la electricidad que consume el país el 10% y el 90% las empresas particulares extranjeras y vamos a terminar con candiles iban a regresar los candiles el quinque pero eso no les importa porque para ellos todo 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 tiene que ser negocio business no les importa la economía popular eso es lo que los tiene muy molestos pero tenemos tiempo para cumplir con el compromiso de establecer un reconocimiento especial a los animales y prohibir el maltrato como lo propusimos gracias señor presidente y si me permite una segunda pregunta señor presidente con beneplácito le informo que ya se formalizó para el próximo septiembre llevar a cabo el primer festival cultural por los derechos de los animales y contra la violencia en el complejo cultural los pinos cabe recordar que mientras en otros gobiernos se practicaba la santería en la residencia oficial de los pinos por parte de la de la familia presidencial y sus amigos hoy en este mismo lugar en contraposición a esa época oscura frívola y de poder los pinos abre sus puertas a la recreación a la cultura y a las artes a distintos pensamientos y disciplinas a motivos de reflexión e interpretación donde se despliega un diálogo constante con la comunidad y en este caso específico que nos ocupa para cuestionarnos nuestra relación con todos los seres vivos el programa el programa el programa del evento ya se está esbozando confiamos en que este quedará institucionalizado para que tenga lugar todos los años por su trascendencia y riqueza teatro cine gastronomía literatura música exposiciones libros conferencias mesas redondas escultura arte performance convivencia manualidades juegos y muchas sorpresas más pero uno de los aspectos más relevantes es que se irá más allá de la sola figura de los animales dado que fundamentados en la ciencia sabemos que la materia de la protección animal tiene incidencia en todas las facetas y estratos de la sociedad en este festival entretejeremos redes de solidaridad para generar rutas para la paz en un esfuerzo conjunto con otros actores de múltiples campos quienes han acumulado en su quehacer como luchadores sociales una amplia gama de saberes experiencias y estrategias en asuntos para el bien común cuando las voluntades y los sueños coinciden todo es posible quiero agradecer profundamente al director general de los pinos homero fernández por haber llevado a cabo puntualmente su misión y visión de hacer del complejo cultural hoy casa del pueblo un lugar incluyente cuya vocación ha sido sembrar arte y convivencia cosechar cultura y generar cambios éticos sociales por lo antes expuesto nuevamente señor presidente quiero recordarle que tenemos un pendiente una solicitud de una vasta porción de la ciudadanía para emitir un decreto para declarar en méxico el día por la no violencia contra los animales ese día podría ser en el mes de septiembre en el marco del primer festival cultural por los derechos de los animales y contra la violencia mismo que aspira a ir escalando para hacer un evento de gran relevancia a nivel mundial podemos contar con el decreto para el próximo mes de septiembre señor presidente lo vemos sí vamos a tratarlo y coincido contigo acerca de que Homero el responsable del centro cultural Los Pinos es una persona de primer orden y también después del día dos que pasen las elecciones vamos a empezar a invitar para que conozcan todo lo que se está haciendo en el bosque de Chapultepec es algo bellísimo que muy poco conocido y muchas otras cosas estoy esperando nada más que pasen las elecciones para poder invitar a todo el pueblo a conocer cosas bellas nuevas que se han realizado en la ciudad y en el país en todo el país ya algunos se están dando cuenta porque me da mucho gusto que me estoy encontrando en mis giras personas que con sus ahorros ahora tienen para viajar parejas que pueden viajar me los encuentro de todos lados disfrutando de las bellezas de México ahora hay más mucho más turismo nacional de distintos estados que van a otros estados a mirar las bellezas naturales y es lo mismo para el caso de la ciudad de México cuando se pueda vamos a hacer una exposición aquí se pueden estar todo un día ahí sin salir y así en otros casos entonces vemos lo de septiembre a ver si lo podemos este llevar a cabo le pedimos a Jesús que nos ayude y por último señor presidente le invitamos a usted a su familia a sus amigos así como a su audiencia a participar en el primer certamen fotográfico documental por los derechos de los animales esta convocatoria es para residentes en México América Latina España o bien en comunidades latinoamericanas de Estados Unidos o cualquier parte del mundo quienes pueden participar fotógrafas y fotógrafos profesionales o amateurs y público en general que cuenten con la mayoría de edad en su país y quieran solidarizarse con este gran evento que funda un nuevo género fotográfico y que invita un ejercicio de reflexión de la sociedad la convocatoria cierra el 31 de julio las bases se encuentran en las redes sociales de Nueviento Conciencia y las fotos seleccionadas están expuestas en septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos Gracias Muy buenos días presidente de todos los mexicanos buenos días al gabinete de seguridad buenos días a los colegas soy su servidor Carlos Pozos de mi canal Lord Molecula Oficial gracias por el uso de la palabra presidente comentarle que en el mes de abril tuve a dos niños a dos promesas mexicanas en mi canal en mi estudio y me piden primero que nada dos solicitudes una es entregarle esta pelota es de hockey y también otra persona me hizo entrega de esta medalla que es del Tren Maya y una con su rostro también se la dejo aquí a los compañeros la solicitud de estas dos promesas señor presidente es del niño Roy Fernando Monroy Lozano él es un niño de ocho años de edad quien le agradece haberle mencionado aquí en este espacio de comunicación circular al haber obtenido él el primer lugar en el campeonato mundial de aritmética usted en días atrás hizo este reconocimiento a este niño de ocho años de edad y él está vendiendo chocolates y dulces para viajar e ir a representar a México en el campeonato internacional de cálculo mental en aloa mental aritmética el 20 de julio en Madrid de España por lo cual solicitaría la ayuda de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública o de quien quiera ayudarle y también el otro niño el que le entrega la pelota de hockey es el niño Daniel Vázquez Barrera él es campeón de hockey sobre pasto también le agradece la beca que él ya goza él vive en la delegación de Tláhuac y él compitirá también en julio en los Panamericanos y él pues también se dedica a vender sandalias y dulces y solicita el apoyo esas serían las dos solicitudes de estas dos grandes promesas presidente nos dejas las solicitudes si los contactos inicio con mi primera pregunta presidente todos los mexicanos el pasado 5 de febrero usted propuso al Congreso de la Unión la extinción de siete organismos autónomos para cumplir con la austeridad republicana y porque no atienden los intereses del pueblo y ellos son el IFT la COFESE el INAI la CNH y la CRE de esta última señor presidente la Comisión Reguladora de Energía residentes del fraccionamiento Bosques Real del municipio de Huizquilucan en el Estado de México pues denuncian que ahí no suministra luz o energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad sino una empresa llamada TPC Energy la cual no tiene permiso para el suministro básico de electricidad TPC Energy sólo dispone de un permiso de autoabasto emitido por la Comisión Reguladora de Energía y sólo autoriza suministrar electricidad a sí misma y a sus socios los residentes de este fraccionamiento no forman parte de esa sociedad de autoabasto y además se quejan de cobros estratosféricos en el uso de electricidad y se prohíbe que los residentes de este fraccionamiento realizar contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad revelan que existen ya tres denuncias hechas ante la Comisión Reguladora de Energía y esta no responde presidente solicitan el ingreso de la Comisión Federal de Electricidad y la cancelación inmediata del permiso a la empresa TPC Energy y en ese mismo sentido presidente en temas energéticos trabajadores de petróleos mexicanos algunos informan que el buque tanque Boj Phoenix navega o navegó de Tamaulipas para abastecer de gasolina y diésel y diésel la terminal de más bien la refinería de Dos Bocas la refinería Olmeca con gasolina con la molécula de gasolina quisiera saber cuál es su opinión respecto pues a la Comisión Reguladora de Energía y sobre esta versión que dice que para que en junio la refinería Olmeca pueda dar gasolina y pueda dar este diésel este buque tanque ya viajó a Tabasco para abastecer los tanques de la refinería Bueno en el primer caso hay que verlo con la Comisión Reguladora de Energía con la CRE para ver si pueden ellos suministrar el servicio eléctrico Sí, aquí está la información Sí se los vamos a entregar a ellos Está prohibido el autoabasto cuando se extiende a consumidores particulares o sea autoabasto significa que una empresa una industria puede autoabastecerse de energía o sus plantas pero no pueden vender de excedentes a particulares entonces hay que ver ese asunto y lo otro es que en efecto ya está en proceso de prueba la refinería de dos bocas y hay combustible que se está trasladando de la refinería de madero a dos bocas es diésel con altos porcentajes de azufre de la refinería de madero que se está llevando a la refinería de dos bocas para procesar y bajar el contenido de azufre y es parte de las pruebas porque ya están operando las plantas de la refinería de dos bocas no para gasolina sino en el caso del diésel de bajo azufre perfecto presidente mi segunda pregunta pero no es para hacer un simulacro pues ok sí desmentir eso presidente como mi segunda pregunta en días atrás usted dijo que algo estaba pasando que cada día más personas se sumaban a ver estos ejercicios de comunicación circular que son las mañaneras cada día presidente efectivamente son más las mexicanas y los mexicanos que por miedo pero por miedo al abandono presidente están viendo estas mañaneras que son históricas en Oaxaca en el natalicio de Benito Juárez usted pudo comprobar la tristeza que tiene el pueblo al grado que muchas personas llegaron al llanto y a la súplica para que usted se quede presidente se asoma el final de su criticada y descalificada administración seccional por parte de los conservadores en donde sin violencia usted derrotó al neoliberalismo presidente apenas el año pasado al solicitarle un mensaje para los más de 60 mil huérfanos que usted deja en México y en Estados Unidos y en todo el mundo le dio lectura al poema de Amado Nervo en paz poema con el que cierra su libro gracias presidente el pueblo de México en esta ocasión quiere escuchar el lado humano de usted en esta ocasión no le pido presidente una declaración más le pido un mensaje sentido y en este mes de mayo acabamos de festejar a las madres si usted tuviera aquí presente a un lado con todo respeto en la silla a doña Manuelita y le dijera a ella hijo cumpliste que le respondería a esta señora bueno pues todavía no no es el final este nos falta tiempo yo voy a informar en el zócalo el día primero de septiembre yo quiero decir que estoy muy agradecido con el pueblo de México en general con todos hasta con nuestros adversarios que pues tenemos diferencias porque no podemos pensar igual ni actuar de la misma manera debe de haber pluralidad y no debe de existir el pensamiento único la democracia es el poder de actuar con libertad y sentir no decir sí, 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 sí a todo y cuando se es liberal cuando se es revolucionario pues hay que transformar hay que cambiar estructuras hay que cambiar formas de pensar no mantener el statu quo ser rebeldes el conservadurismo como su nombre lo indica es conservar la revolución es transformar la política entre otras definiciones y es una de las que más me gusta es hacer historia entonces yo estoy muy contento porque no ha sido en vano el trabajo de muchos no sólo mi esfuerzo y mi fatiga sino la de muchos mexicanos mujeres y hombres porque es indudable que ha habido un cambio en el país si se quiere todavía limitado pero ha iniciado una etapa nueva en la vida pública del país y eso es histórico y lo hemos hecho con la gente y estoy terminando ayer veía yo una encuesta de las que me regalan a ver si Laurita te la manda nada más que sólo sería la última parte no una creo que es Berumen o cuál otra empresa no sé si Buendía o Berumen y agradezco mucho a la gente porque hasta creo que terminaron de levantar antier me apoya el 70% de la gente y es bastante porque hemos llevado a cabo cambios importantes si eso lo acompañáramos de publicidad imagínense tendríamos más aprobación pero no 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 porque eso de la publicidad ha dañado mucho a México perdón por la insistencia presidente que le respondería a doña Manuelita si ella si ella le dijese pues estaría muy contenta ella era revolucionaria cuando hubo una elección en el 88 que participan como candidatos el ingeniero Cárden Maquillo creo Salinas y doña Rosario por quien creen que votó mi madre por Rosario por Rosario y aunque mi padre pues siempre fue un hombre también progresista echado para adelante Jarocho que llegó a Tabasco y ahí se enamoró de mi madre por eso hablo de que soy Choco Jarocho porque mi padre era veracruzano mi madre tabasqueña de frontera Tabasco recuerdo les comento una anécdota que cuando me invitan a ser candidato del Frente Democrático Nacional en Tabasco a la gobernatura en 1988 yo era funcionario era yo director de organización social del INCO lo que es ahora la procuraduría o era entonces la procuraduría pero el INCO desapareció y sus funciones pasaron a la procuraduría del consumidor entonces a mí me tocaba pues difundir los precios en un sistema de teléfono 5, 6, 7 5, 6, 8 7, 8 8, 7, 22 me tocaba eso me tocaba organizar a la gente para la compra en común para que les costaran menos sus alimentos y otras cosas y me tocó decidir continuar en el gobierno o lanzarme de candidato en ese entonces no había nada de oposición en Tabasco no se movía ni una hoja del árbol de la política sino se decidía arriba en la cúpula y tomé la decisión de aceptar y fui a Palenque ahí vivían ya mis padres y siempre con la preocupación ¿y de qué vamos a vivir? porque primero me tocó convencer a Rocío mi esposa que al principio pues no quería y después como son las mujeres decidida me dijo adelante si eso es lo que tú deseas yo he tenido también la dicha de contar con una familia mis dos esposas me han ayudado mucho no se puede hacer política para transformar sin el apoyo de la familia y de las compañeras o los compañeros en su caso eso es importante entonces me acuerdo que fui a Palenque tenían un restaurante una fonda y le dije a mi papá lo único que me preocupa es cómo vamos a tener para comer no estés pensando en eso ve allá a la cocina antes no porque era una fonda no había estufas sino fogones y mira las ollas están llenas de comida porque nos dedicábamos o mejor dicho mi madre y mi padre tenían esa fonda y de eso vivíamos entonces mi padre así pero mi madre todavía más avanzada entonces mi familia me ha ayudado muchísimo y miren esto agradecerle mucho a la gente porque no ha sido en vano los que ya terminaron de leer el libro ya saben que fue una odisea que en alguna parte del viaje tuve que ponerme cera en los oídos para no escuchar el llamado de las sirenas de las sirenas ya llegué o ya estaba a punto de llegar a cerrar mi ciclo todavía todavía nos falta porque no sé qué me desparé el destino en este tiempo pero ya es poco y me despido y me voy a ir muy contento muy satisfecho por esto porque además sí se ha avanzado bastante sobre todo en darle su sitio el que siempre ha merecido nuestro pueblo ¿es el adiós político del presidente Andrés Manuel López Obrador? Todavía pero y además me voy contento por varias razones la gente está muy consciente en nuestro país muy politizada ya iniciamos no sólo una etapa nueva en lo económico en lo social en lo político también en el fortalecimiento de valores culturales y eso hay que seguirlo exaltando la grandeza cultural de México es que es algo excepcional único somos una potencia cultural en el mundo y eso lo debemos a nuestros antepasados eso viene de lejos viene del México prehispánico del México profundo y eso es lo que nos ha salvado protegido siempre y eso se quería ocultar era una civilización sometida y ahora está emergiendo y nos nos estamos sintiendo todos muy orgullosos de ser mexicanos más orgullosos que nunca eso me da mucha satisfacción el haber ayudado a la gente humilde a la gente pobre y pensar que nos va a ir bien hacia adelante que no este hay ni el más mínimo motivo para pensar en que somos indispensables en caer en el necesariato y nada de líder moral caudillo asesor consejero jefe máximo mucho menos cacique yo ya termino y hay millones de mexicanos mujeres hombres además otra cosa en particular que me llena de satisfacción los jóvenes en las encuestas los que más están apoyando la transformación son jóvenes mídanlo entonces el futuro está asegurado no se va a apagar la llama de la esperanza entonces eso es lo que puedo comentarles vámonos a desayunar voy a Puebla y a Tlaxcala porque estamos haciendo reuniones para evaluar lo de salud acuérdense de que tenemos el compromiso de dejar el mejor sistema de salud pública del mundo y ya tenemos poco tiempo para consolidarlo antes de que termine nuestro mandato vamos a dejar un sistema de salud pública de primera entonces todo este tiempo lo estoy dedicando a eso a revisar el estado de los centros de salud hospitales ver si se cuenta con médicos con especialistas medicinas equipos todo hoy es Puebla y Tlaxcala mañana voy a Toluca pasado mañana Chiapas el viernes el sábado domingo y lunes Tabasco Veracruz Oaxaca el domingo Guerrero y así para este evaluar y ya luego regresar para este izar las banderas blancas el viernes va a ser en Tapachula el lunes aquí el lunes aquí si nos vamos a reunir con el presidente Arevalo el viernes en Tapachula muy bien gracias